Continuamos con una nueva tecnología, algunos de vosotros la conoceréis, el blockchain. Se habla mucho de blockchain, del potencial del blockchain, pero se puede ir más allá, porque el blockchain también nos proporciona unas grandes oportunidades para innovar también socialmente. Y de todo ello nos viene hoy a hablar Monse Guardián, que es directora de tecnología en el Banco Sabadell. ¿Monse? Explícanos muy brevemente qué es blockchain y cómo se pueden generar oportunidades y retos a través de Genar Impacto Social. Gracias. Bueno, estaréis hartos de oír hablar de blockchain, ¿no? A ver, ¿cuántas manos ya conocen o han oído hablar de blockchain? Todos. Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis visto una cadena de bloques? Difícil, ¿eh? O sí, bueno, fantástico, por ahí han visto cadenas de bloques. Blockchain, os voy a hablar de blockchain, voy a estar cinco minutos y necesito que os concentréis, porque no os voy a hablar de tecnología, parece mentira, que es lo que más me gusta y me encantaría hablaros de tecnología, pero no os voy a hablar de tecnología, os voy a hablar de impacto social. Vamos a estar proyectándonos en menos de cinco años. De aquí tres años nuestra vida va a ser distinta. ¿Y por qué os digo que va a ser distinta? Porque esta tecnología, que es blockchain, está avanzando a un paso totalmente exponencial. Los tecnólogos decimos que una tecnología es realmente impactante y hace realmente un efecto social cuando no es visible. Cuando una tecnología es más avanzada es imperceptible. Actualmente, ¿cuántos de vosotros sabéis por qué recibís la señal de televisión en casa y los contenidos que hay en ella? ¿Sabéis cuánta tecnología hay detrás? ¿Sabéis las comunicaciones por satélite o comunicaciones submarinas que existen para que todos nosotros actualmente estemos mandando mensajes a través de nuestro teléfono? Todo esto es invisible, es imperceptible. ¿Por qué? Porque ya como sociedad lo hemos adoptado. De aquí cinco años habremos adoptado el blockchain. ¿Y esto qué significará? ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto que tiene es lo que yo llamo el futuro inmediato. ¿Qué es ser inmediato? Ser inmediato, bueno, en español, en italiano tenemos estos adjetivos. Ahora, súbito, presto, en este momento. Ser inmediato es cuando no pensamos en lo que está pasando alrededor nuestro. Hacemos algo con un clic, hacemos algo con un pensamiento. Esto es lo que va a pasar en cinco años. Muchos de los trámites que actualmente estamos haciendo van a ser inmediatos. Imaginaros ahora un caso como el que estamos teniendo. Millones de personas, desgraciadamente, en nuestros mares, en nuestro mar Mediterráneo, perdidos totalmente en una situación que es desesperante. Gente que ha sido como nosotros, profesionales en su país y que han llegado, y por un tema horrible que es la guerra, están perdidos en este mar Mediterráneo, en el mar Enostrum. Sabemos cuánta gente es, no lo sabemos. Sabemos qué les está pasando, no lo sabemos. El blockchain va a tener este impacto de que podremos llegar todos nosotros a ser identificados digitalmente. Y esto puede dar un poco de vértigo y puede darnos miedo, pero es mucho mejor que la situación actual. ¿Por qué? Porque el blockchain tiene tres características innatas en su arquitectura. La primera es que permite que un dato sea unívoco. Monse Guardia, su identidad digital, uno a uno. No va a haber muchas más réplicas de mi identidad. Yo voy a ser propietaria de esta identidad. ¿Cómo voy a ser propietaria? Por la tecnología que me proporciona blockchain. ¿Y qué voy a decidir que tenga mi identidad digital? Voy a decidir que tenga los atributos que yo quiero que tenga. Yo voy a decidir que diga que soy mayor de 18 años. Pero no voy a poner mi fecha de nacimiento. Esto no me mola. Voy a decidir que he abierto una cuenta en un banco el sabadell, seguro. Pero, ¿qué va a pasar? Que cuando, por lo que sea, necesito hacer alguna transacción con otro banco, mi reputación ya estará en mi identidad digital. No necesitarán volverlo a verificar. Voy a decidir que quiero comprar esa casa tan soñada que vemos lejos y que no sé cuándo la podré comprar. Voy a poner una serie de datos en esta identidad digital que me van a permitir comprarla. Pero es más allá. Voy a decidir qué medicamentos voy a usar y voy a decidir que no van a ser los que tengan una fecha de conducidad determinada. Voy a decidir que todo lo que estoy haciendo tenga un impacto en un montón de gente. Porque estos trámites que vamos haciendo cada día se van a simplificar y van a ser inmediatos. Actualmente ya tenemos muchas iniciativas sociales en blockchain. Os puedo contar una que es de adopción de niños. Todos vosotros o los que habéis, o algunos de vosotros que habréis intentado adoptar un niño, sabéis el montón de trámites, el montón de años, la dificultad que hay. Igual, para un bien no puedes hacerlo, no puedes realizarlo y hay mucha poca felicidad por esto. Con Broadchance se simplifica toda la cadena de trámites. ¿Por qué? Porque se autentifica y se trace a todo lo que está pasando por esta red. Esta es una iniciativa que ya está en marcha. Es una iniciativa de impacto social. Temas como, por ejemplo, la fuente de alimentos. Si tus alimentos vienen realmente de un origen que es ecológico. Actualmente nos lo creemos. Compramos, pagamos igual un poco más y pensamos que realmente esa compañía te está diciendo la verdad. Con Blockchain va a ser justo, va a ser exactamente esta situación. Este es el futuro inmediato. Esto es Blockchain. Imaginaros cómo viviremos en un momento como ahora, en el cual solo nos están diciendo esto es nueva tecnología. La tecnología evolucionará. Va a estar ahí. Lo importante es nosotros. ¿Qué haremos de nuestro tiempo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.